Miren los perritos, les traje su agüita, poquita nomas, ya, para que se tragan, miren como les gusta el huevo con sopitas de tortilla, miren, ya les dan más de hambre, ya les dan más de hambre a los perritos, miren, y el perro grande les quiere quitar toda la comida, miren, está gordillo un perro grande, miren, es como no, les quita toda la comida a los chiquillos, miren, ay, pobres perritos, y luego don Felipe que no les pone algo, Felipe, los perritos no tenían nada de agua, Los perritos no tenían nada de agua, me costó, me costó que echarles Felipe, y tú no les pones agua, ay, pobre Felipe, miren, mira luego las, pobres perritos nomas batallándole a la vida, dale esa agüita Felipe, y tú si ya has dormido bien temprano, levántate, y el perrito que era todo para él, es grande, y a los chiquitos no les deja, a los chiquitos ya les ando de hambre, el perro. Bien. ¡Ay, pobres perritos! ¡Mira nomás! ¡Pobres perritos, nomás batallándole! ¿Ya? ¿Cómo se quedan con la misma hambre? ¿Será que Don Felipe nunca va a entender que los perritos les cala sea? Bueno, como no los hago, los perritos sí toma nada. ¡Mira! 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 Dreye los Crowd Curtulos! ¡Mira! 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 ! Idrugamos ... ¡Mira! un perrito ya se metió no sé cómo le hizo para caber pero ya se metió un perrito no sé cómo le hizo para caber pero ya se metió de aquí para allá si pueden de allá para acá es como no pueden de aquí para allá porque de allá para acá se atranca la puerta y de aquí para allá no era porque como estaba suavecita era, mira, ese estamos echando el cable y de aquí para allá si va a poder pero de allá para acá no, mira, mira, mira ah, que Felipe gastas mucho dinero entonces pero pues está riquillo Felipe, tiene ratos perritos mira, mira, de aquí para allá si están cabiendo, de allá para acá no, pero de aquí para allá, mira mira ah, que Felipe bien, ya nada más se quedó aquí el otro y aquí el otro y aquí el otro Primero tenía hambre y ahora tenía frío